Amor, después de tanto tiempo sin vernos, hoy estás frente a mí, no es la vida Y quiero aprovechar para pedirte, que me abraces, que me beses y que te quedes, que no hay Hoy, he vuelto a recordarte, hoy volví a llorarte, hoy solo he pensado en ti, de ti ¿Qué cosas tiene el corazón? Después de haber pasado tanto, parece que ya lo he olvidado Hoy te tengo aquí, al frente de mí, mirándome a los ojos, calmando mis enojos Tengo muchas ganas de besarte, tengo muchas cosas que contarte Quisiera fuertemente abrazarte y del mundo completamente olvidarme Hoy, quédate junto a mí, olvidemos el pasado, agárrame de la mano Y así, quédate junto a mí, ignoremos que una vez Quédate junto a mí, preocup donate ante你说 de mi Ay,aches que te llegan los latores Empieza aquí, vamos aquí Joaquín es un perro un sabor a miel, estoy temblando, estoy sudando y es por ti, porque te tengo junto a mi, ahora si, quédate junto a mi, olvidemos el pasado, agarrame de la mano y así, quédate junto a mi.